Gaudí es conocido como un arquitecto, pero no solo es un genio de la arquitectura, sino que es un santo eucarístico, un hombre enamorado de Jesús en la Eucaristía. Es interesante porque muchas veces los santos conocen a otros santos y Gaudí no es una excepción. De hecho, era muy amigo de Enrico de Oso, San Enrico de Oso. San Enrico de Oso le acercó un momento y estaba dando algún consejo sobre su construcción, cómo hacer su edificio, y Gaudí le corrigió. Le dijo, mira, Enrique, Mosén Enrique, dedícate a predicar sermones y a decir misas, y yo me voy a dedicar a la arquitectura. Esto no era una tontería porque, de hecho, tenía razón, cada uno en su campo. Pero los dos tenían una cosa en común. San Enrico de Oso y también Gaudí tenían amor a Jesús en la Eucaristía. De hecho, Gaudí, los últimos 30 años de su vida, recibía la Eucaristía cada día. Y no solo eso, sino que pasaba horas y horas en una capilla de Felipe Neri donde había adoración. Y él pasaba adorando al Señor ahí, y eso era donde él decidió cómo hacer arquitectura verdaderamente de Dios. Pues en la Sagrada Familia hay detalles eucarísticos que muestran mucho de cómo amaba a Jesús en la Eucaristía. De hecho, los pináculos que son de unos 60 metros de alto, más de 60 metros de alto, o sea, estamos hablando de algo de algunos pináculos que son como el torre de pizza a esa altura. Pues esos pináculos, encima de cada uno, hay un símbolo eucarístico. Más aún, esos símbolos eucarísticos están hechos con un método que se llama tren cardís. Es decir, un método donde en las cimas se pone con unas piedras, es como si fuese un mosaico. De hecho, está todo de forma más oscura y después en el culmen hay ese color, un brote de color que habla de Eucaristía. Puede ser, por ejemplo, unas uvas u otros símbolos eucarísticos. Se hacen pensar en Jesús en la Eucaristía. Pues él quiso poner a Jesús y Eucaristía como el culmen de sus edificios, como un símbolo que muestran y que señalan a Jesús en la Eucaristía. Pues no solo eso, no solo puso a Jesús en la Eucaristía, sino que Dios quiso poner la Eucaristía en el culmen de la vida de Gaudí. De hecho, Gaudí murió, ya se sabe, cuando estaba atropellado por un ferrocarril, por un tren en la ciudad. Pues lo interesante es dónde iba cuando le pasó eso, porque estaba en camino hacia la capilla de San Felipe Neri. Es decir, iba en camino hacia Jesús en la Eucaristía. Murió como vivió. Siempre era enamorado de Jesús en la Eucaristía y murió en esa dirección. La Eucaristía y murió en esa dirección. La Eucaristía y murió en esa dirección.